La Universidad Autónoma de Madrid es un campus de excelencia reconocido internacionalmente como punto de encuentro de investigación, innovación y docencia. Pionera en el trabajo de acción solidaria y cooperación, sus titulados cuentan con un elevado nivel de inserción laboral. La Universidad Autónoma de Madrid está situada en un entorno privilegiado y mantiene fuertes relaciones con instituciones y empresas. Madrid Norte en la Onda, Sonia Crespo. Una dieciséis minutos, ¿son las personas con capacidades diferentes adultos como los demás? Es la pregunta sobre la que se está reflexionando estos días en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, gracias a un curso de verano organizado del 10 al 12 de julio y cuya una de sus directoras es Eva García Perea. Eva García Perea, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Con esa pregunta que a todos nos llama la atención, porque muchas veces a las personas que tienen capacidades diferentes las tildamos siempre o tenemos un trato infantil siempre con ellas, esa es la pregunta inicial del curso de verano de la Universidad Autónoma. Sí, efectivamente. Es una pregunta que queremos cambiar por una exclamación, para ser un poco la voz de ellos. Porque, bueno, el objetivo general de este curso es hacer una reflexión sobre las necesidades y las estrategias de inclusión que tiene nuestra sociedad para las personas que tienen discapacidades, tanto de origen congénito como de origen adquirido. Y dar a conocer, además, todas las estrategias y los recursos de los que disponemos, que en ocasiones desconocen los discapacitados, las familias y muchas veces también los propios profesionales sanitarios. Por lo tanto, aunque en el título del curso aparece como una interrogación, ya podemos afirmar, ¿no? Son adultos, como los demás. Eso es. Queremos poner varias exclamaciones, ¿no? Confirmando esa pregunta y yo creo que así se está demostrando en estas jornadas, ¿no? En la jornada de ayer, bueno, pues tuvo muchísima aceptación. Están interviniendo prestigiosos ponentes que, bueno, pues vienen a ilustrarnos sobre el tema de la discapacidad, de manera que aprendamos todos los asistentes a manejar muchísimo mejor este tema. Bueno, sí es cierto que las personas que tienen capacidades diferentes, pues tienen unas necesidades sociosanitarias concretas, ¿no? Que se alargan en el tiempo. Eso también es un hándicap que tiene este colectivo, ¿no? Por supuesto, y es lo que queremos también dar a conocer aquí. Quizás en la edad pediátrica parece que hay, a lo mejor, más recursos, pero luego a medida que se van haciendo mayores, pues evidentemente la situación va cambiando, ¿no? Ayer el doctor Fernando Moldenhauer, bueno, pues es un médico internista, jefe de servicio de Medicina Interna del Hospital de la Princesa, es la única persona que lleva una unidad de Down adultos en Madrid. Y, bueno, pues es de reconocido prestigio y referencia nacional y es la única unidad. Y, bueno, pues nos contaban las necesidades que tienen estas personas cuando se van haciendo mayores. Igual que esto, pues con otro tipo de discapacidades y, bueno, pues cómo se va haciendo esa transición también de la edad pediátrica a la edad adulta y tenemos que estar los profesionales sanitarios preparados para atender todas esas necesidades y, por supuesto, a la sociedad también. Necesidades sanitarias, pero también se van a tratar otros temas como, por ejemplo, la escolarización o la inserción laboral. Sí, en general necesidades sociosanitarias, ¿no? Efectivamente la inclusión laboral a nivel de, bueno, pues estrategias laborales, por supuesto escolarización, bueno, pues todos los aspectos, ¿no? Es un enfoque muy multidisciplinario. Y que también cuenta con testimonios de las propias personas con esas discapacidades o con esas capacidades diferentes y sus familias. Sí, ayer tuvimos una interesante mesa de testimonios de discapacitados y de familiares, de padres, de madres, de hermanos. Fue impresionante, ¿no? Lo que se vivió en el aula, ¿no? En esos momentos. Y concretamente ahora, pues está hablando Claudia Teclen, que, bueno, pues es una persona que tiene una discapacidad y que la permite estar en cuarto de psicología y ahora mismo está dando ella una ponencia. Porque decimos que este curso de verano comenzó el 10 de julio, se desarrolló hasta mañana, día 12, en horario desde por la mañana a las 9 hasta más o menos las 5 de la tarde, en estos tres días, 4 y media, 3 y media o 5 de la tarde, con conferencias, con testimonios. Y con destacar esos recursos que decía el profesor al principio, que muchas veces no se conocen ni siquiera por los usuarios, por las familias, ¿existen, son suficientes los recursos que existen hoy en día para este colectivo? Bueno, pues la respuesta, según lo que se está viviendo en el aula y lo que estamos manifestando todos, es que claramente no son suficientes, ¿no? Sobre todo, pues porque las condiciones de estas personas han cambiado muchísimo, su supervivencia también, y realmente estamos preparados. Pues bueno, pues parece que no lo suficiente, ¿no? Y que los recursos se van a quedar bastante escasos. Bueno, así lo van a seguir manifestando, ¿no? Por ejemplo, mañana tenemos la suerte de contar con Andresa Berasturi, que, bueno, pues va a ilustrarnos también sobre su vivencia personal, la conferencia de clausura, la va a dar don Federico Mayor Zaragoza, en fin, bueno, yo creo que todos tenemos ese sentimiento común y esa reflexión y ese pedir, ¿no? Que se mejoren todos estos recursos para poder conciliar este tema y para que las personas que sufren una discapacidad tengan una mejor calidad de vida, ellas y sus familias. Es curioso, ¿no? Porque muchas veces se lucha en todo tipo de patologías, en capacidades diferentes, etcétera, pues porque la supervivencia sea mayor, porque la calidad de vida sea mayor, pero eso también conlleva una responsabilidad, ¿no? Si van a vivir más años, habrá que atenderles durante más años y facilitarles más recursos, ¿no? ¿Se plantean esos logros, plantean nuevos retos? Por supuesto, sobre todo teniendo en cuenta que en muchísimos casos, pues estas personas no van a ser autónomas, bueno, no van a ser del todo independientes y sus familiares, sus padres se van haciendo mayores. Y entonces, ¿qué va pasando, no? Ayer poníamos el caso, pues, de un discapacitado, pues, de 40, 50 años con unos padres de 80. Entonces, bueno, esa es la realidad, ¿no? Ese es el mapa que tenemos, ese es el mapa real y, insisto, tanto los profesionales como toda la sociedad tenemos que estar preparados para ello, ¿no? Y por ello es importante un curso como el que se está impartiendo estos días en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid con conferencias de grandes profesionales. Hablaba de algunos de ellos Eva García, pero son muchos, además, de testimonios, de expertos, especialistas, que van a tratar los distintos ámbitos desde los que se pueda acercar a las necesidades sociosanitarias que tiene este colectivo de personas con diferentes capacidades y que, al final de esta conversación, me gustaría recalcarlo, son adultos como los demás también. Sí, muchas gracias. Me gustaría añadir que, por supuesto, la Universidad Autónoma de Madrid, pues, gracias a ella nos, bueno, facilita, ¿no?, que se puedan dar estos cursos de verano y, además, trabaja activamente por ello. Pero, por supuesto, agradecer a los patrocinadores a IDELASA, a Premium Madrid, a Proyecto Cuidar, a Laboratorio ICC, porque si su financiación no hubiera sido posible. Y es muy importante. Pues, quede ahí ese agradecimiento. Y, ya saben, toda la información de los cursos de verano de la Universidad Autónoma de Madrid, que son muchos. Hoy hemos hablado en concreto de este curso de atender las necesidades sociosanitarias de las personas con capacidades diferentes. Son adultos como los demás, pero hay muchos más cursos. Ya saben que los tienen en www.uam.es. Evo García Perea, profesora y codirectora del curso de verano de la Universidad Autónoma. Muchísimas gracias por habernos atendido. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Un saludo. Hasta pronto. Adiós. Madrid Norte 100.1 Este verano vuelve Beach. Refresión.